Pasando a capilar es algo que me preguntáis muchísimo, ¿vale? Cómo me hago el matiz, cómo mantengo el gris y demás. Ahora mismo estoy como reciente de peluquería, pero habéis estado viendo por redes sociales cómo me hago los matices y demás. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque esto de que los stories duran 24 horas te hace estar enganchado de la vida si te quieres enterar de algo. Pero bueno, veis que lo que es el moño, que es la punta, lo tengo bastante más grisáceo. Ahora el fequillo también porque he ido a la peluquería, pero normalmente el fequillo me va perdiendo bastante. Entonces yo intento mantenerlo en casa. Os voy a enseñar los dos tratamientos que yo me hago. Uno, como una vez al mes o cuando ya me veo que realmente está muy apagado el color. Que realmente no es apagado, sino que está encendido porque me tira a dorado en lugar de tirarme a frío. Entonces tengo un matiz que yo utilizo en casa y luego otro producto que aparte de matizar también me hidrata porque se me queda súper seco, sobre todo en verano, de verdad, lo paso fatal. Entonces son productos de la web de Brasil y Belleza que yo llevo ya, no sé, igual 5 años o algo así utilizando productos de esta web. Entonces os enseño. Hay un tratamiento que, lo que os digo, que aparte de matificar también me hidrata. Entonces primero te tienes que lavar el pelo con un shampoo que no haya sulfatos ni nada de eso. Yo utilizo este de Brasil y Belleza. Es de la línea de Haskell. Es cosmética natural y este en concreto es un shampoo antiresiduos. Entonces no tiene de nada. Te limpia muchísimo, muchísimo el pelo en profundidad y permite que después el tratamiento que te apliques penetre mejor en la fibra capilar. Por lo tanto, los primeros lavados con este tipo de tratamiento los hago con este shampoo. Y después el que os digo es este, el BTX, que es como un tipo de botox. De este ya no me queda mucho, ¿vale? Y lo he utilizado un par de veces, pues una vez al mes o algo así, es que tampoco los utilizo mucho, mucho, mucho. Porque el gris se mantiene mucho mejor que el blanco, que es horroroso. Pero esto sirve también, o sea, no solo para pelo gris, sino para mechas que en verano no tienen amarillo, los rubios que no tienen adorado. O sea, estos dos productos sirven para eso. Este sobre todo, ¿vale? Entonces este además hidrata. Te lavas el pelo, hay que secarlo un poco, ¿vale? Como el 70% del pelo tiene que estar seco. Y después se aplica este producto mechón a mechón. Se deja actuar. Yo intento dejar actuar siempre estas cosas con una gorra térmica. Y después pone que hay que pasar la plancha para que se selle. Y luego ya secarlo, aclararlo y demás. Yo no me paso la plancha, os soy sincera, ¿eh? Yo me salto ese paso del tratamiento porque yo tengo el pelo súper decolorado y tampoco quiero aportarle un extra de calor. Así que me pongo el gorro térmico, después le doy bien, 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 bien con el secador. Aclaro el producto, vuelvo a secarlo y ya sí que me lo plancho. Pero sin producto en el pelo porque a mí me da miedo. Y luego este otro, que a mí es el que más me gusta, es el matizador 3D. De este lo tenéis en un montón de colores, os lo voy a dejar en la caja de información porque hay un montón de colores. Pero yo el que cojo es el grafito, que es el gris. Entonces con este es que se me queda el pelo un gris platino precioso. Entonces es el matiz que yo utilizo en casa. Y luego pues lo que os digo, lo combino con ir a la peluquería y demás. Este nada, este es un matiz normal que primero igual lo hago con este champú antirresiduos y este luego pone de 3 a 15 minutos. Yo me lo dejo los 15 minutos jugándomelo un poco. Pero como realmente es gris, sé que luego también va perdiendo y me gusta mucho también el efecto degradado que me deja en el pelo. Así que fantástico. Gracias.